FEDERICO ¿Llevo todavía? No, no llego Bueno, vayan a su casa, ahora cuando llego, le digo que lo están esperando No, no estoy bien, estoy muy cómodo, canse ¿Por qué no te vas vos, Tomás? Pues no me voy porque esta es mi casa, aparte preferiría que se vayan... Ah, no me digas, chocolate por la noticia No, está bien, quieren quedarse, prendan el dibujito, no jodan ¿Qué vas a hacer, Renata? ¿Cómo que voy a hacer? ¿Voy a mirar el pájaro loco? No seas chiqui, no tengo una propuesta mucho mejor ¿Qué te parece si subimos al cuarto de Tomás y revivimos viejas épocas? ¿Sabes qué? Prefiero revivir viejas épocas mirando el pájaro loco, corta Luego de mi terapia estuve pensando y llegué a una conclusión Ya sé que querés volverte a Colombia Yo te digo que yo no puedo impedir que vayas No voy a quedar Sí, Tomás ¿En serio que te vas a quedar? Sí Yo estuve pensando y... Yo puedo extrañar mucho mi país, pero sin ti no... No digas nada Che, Tomás no tenés nada para entretener el estómago porque... Sí, te voy a entretener, vení ¡No, Tomás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿No vas a participar a tu familia? ¿A mi familia? Sí A tus primos, a Germán Villanueva ¡Ah! ¡Ah! Sí, las había preparado, pero... A mí no me hace gracia invitar a mi tío al civil ¿Pero por qué si Germán Villanueva declaró a favor tuyo en el juicio? Con eso no va a borrar todo lo que me hizo Bueno, como quieras, si no querés invitarlo ¡Tengo ya el restaurante! ¿Qué restaurante? Mi amor, ¿vos no me estás escuchando cuando yo te hablo? ¿Qué estás buscando que es tan importante? Te dije que iba a reservar un restaurante para el brindis Mi amor Nos casamos mañana ¿En qué estás? Mirá Quizás tengas razón Y yo me apresuré Pero lo que pasa es que te amo tanto Que tengo miedo de perderte, ¿sabes? Y ahora quiero abrazarte Y no soltarte aunque vos no me ames Igual te querés casar conmigo Y si no te hago feliz Es que vos me vas a amar Porque yo sé que en el futuro vos me vas a amar Lo siento acá Acá lo siento Como también sé que para vos y para Alex Es el mejor futuro Yo no me voy a ir a Venezuela Yo no quiero que Alex esté lejos de Leandro No quiero que esté lejos de su papá Bueno, está bien, está bien Si no querés Venezuela, no es Venezuela Como quieras No vamos Se acabó Me sigue dando culpado ¿A quién llamás? A Octavio ¿Y para qué tanto problema si lo vas a ver dentro de un rato? ¿Y vos a dónde vas, ma? Estoy preocupada por Lucio Me voy a ir hasta el mercadito a ver si lo encuentro Quiero ver cómo está Aunque me tengas que encontrar con tu padre, mirá Al menos Hola Ah, hola, Violeta, ¿cómo estás? Eh, bien, bien ¿Sabés qué? Te llamaba porque no... No voy a ir a tu casa hoy Ah, ¿no? ¿Por qué? Eh, porque no La tengo que ayudar a mamá acá con la limpieza y... Además, vos tenés mucho trabajo con Mauro No... No, no, no... No creo, pero... Si tenés que ayudar a tu mamá, no importa Te mando un beso Ah, no sabés la falta que me haría a mí tener una hija mujer Para que me ayude un poco en la casa Tu hermano dejó el cuarto, realmente, que es un desastre Extraño trabajar acá, ¿te parece que si le pregunto a Darío Me vuelve a tomar o no? Sí, sí, mira, Darío tiene la cabeza en otra parte Seguro que ni se acuerda que renunciaste Claro Eso sí, el problema va a ser el sueldo, Nico No, no, igual, no, el sueldo es lo de menos, yo... No me importa el sueldo, yo... En realidad, lo que quiero es... Es volver a estar cerca tuyo Bueno, mientras sea como amigos está todo bien ¿No? No, sí, sí Claro, aunque no soporte ser tu amigo, otra no me queda, ¿no? Claro Hola Ay, qué cara, qué te pasa No, dejó ti de vuelta con Juan, no importa Venía a preguntarle si quieren ir a comer conmigo a la playita Así me disperso un poco Yo iría, Lucia, pero tengo que trabajar, Darío no está Esperá, esperá, un momento, un momento, vayan, vayan Yo tuve demasiadas vacaciones, me parece que es hora de que me ponga a laburar, ¿no? ¿En serio me decís? Sí, 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 vayan, dale Bueno Vayan Chau Chau Chau, chau, Lucia Si yo no quiero a Lucia, ¿por qué nos llevamos mal? ¿Querés decir? No sé, pero lo único que sé es que si querés estar bien de una vez por todas vas a tener que, no sé, hablar con él, pedirle disculpas a tu viejo, Juan No, no, yo voy a hablar con él, pero con mi hijo no pienso trenza A ver ese cuaderno Parece que bajó la nota, ¿eh? ¿Qué? ¿Dama, esto es difícil? ¿O son difíciles las cuentas? Serán difíciles estas cuentas, a ver, nueve, nueve menos seis Tres Muy bien Diez menos cuatro Siete Diez menos cuatro, siete A ver, vamos a imaginar, vamos a pensar, supongamos que, ahí está, que Alex está jugando con diez lápices Y los jugando, los diez lápices, los distribuyen cinco grupos de a dos, ¿verdad? Cinco grupos de a dos En un momento, Alex se distrae, mira para otro lado, entonces, el abuelo Leandro, que es muy jodón, viene y le esconde dos grupos de dos lápices cada uno Entonces, le quedaron tres grupos de dos, ¿cuántos lápices le quedaron a Alex? No, 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 no mires Ahora que yo te dije todo esto, pensá Seis 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 lápices le quedaron así Tres por dos, seis ¿Era fácil? Sí Viste que era fácil, a veces las cosas parecen difíciles y en el fondo son fáciles Uno las hace difíciles Y las hace difíciles porque generalmente uno no, no piensa, no, no imagina, contesta así Y hablando de, de pensar, de imaginar ¿Vos podés imaginar que yo he dejado de quererte? Yo escuché Sí, vos me escuchaste, sí Yo sabía que estabas ahí escuchando ¿Sabés lo que pasa? Que toda la vida he sido medio payaso Entonces, a veces me gusta hacer bromas Yo dije eso Por jugar Mira, me predilició que era una broma Escuchame, vení, vení Aquí adentro, en el pecho, vos tenés una cosa que hace bum, 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 ¿sabés qué es? El corazón El corazón, sí señor Yo también tengo un corazón que hace bum, bum, bum Pero a diferencia del tuyo, mi corazón está un poco, un poco gastado, un poco cansado ¿Y sabés por qué ese corazón mío, un poco gastado, no quiere, no quiere renunciar, no quiere aflojar? Porque en tanto alguien como vos Me necesite a mí para, para que lo ayude a restar, para que lo ayude a sumar, para que, para escucharle contar cuentos, para jugar a lo que sea Si tanto eso ocurra Este corazón Va a tener muchas ganas de seguir haciendo bum, bum, bum No, eh, no voy a poder ir, Octavio, porque surgió un problema con Agustín y me tengo que quedar a cuidarlo, vos sabés como es, ¿no? Bueno, listo, quedamos así, gracias Chau Violeta, Violet, para, Violeta, un minuto, nada más ¿Qué querés? Necesitamos hablar No podés echar a perder todo lo que estuvimos haciendo durante este tiempo Haceme el favor, no tengas lástima de vos misma y empezá a pensar en algo positivo ¿Qué querés que haga, Germán? ¿Qué querés que haga? Me convertí en delincuente para estar con Mauri, yo no quiero terminar presa Sacate eso de la cabeza Oye, ¿me cuánto hace que no vivís una noche de esas con tu maridito? Hace mucho, hace mucho, es lo que más quisiera, pero es imposible No, no es imposible Si vos ponés voluntad, no es imposible, anda a buscarlo Tené una noche romántica, con velas, no sé, llévatelo a bailar, llévatelo al cine Después pueden pasar la noche lejos de casa ¿Sabés cuántas veces pensé en eso? Muchas veces pensé en eso, ahora me encantaría Bueno, entonces no se hable más, no se hable más Cerrás el boliche y lo vas a buscar a la casa de su jefe Y pasan una noche, como vos querés ¿Valdrá la pena seguir esperando a Federico? Sí, sí, totalmente Y pero mirá si le surgió alguna urgencia y no puede venir, llega más tarde, estamos acá esperando al peperulo Bueno, yo tengo que esperar para saber si este uso es valioso Le preguntó mañana, va Bueno, si es necesario, lo espero hasta mañana Voy a esperar hasta mañana, yo voy porque yo estoy podria estar esperando Esta tarde fue hallado un esqueleto perteneciente a una persona que fue asesinada hace unos meses El misterio es que al esqueleto le falta un hueso La policía cree que el asesino es un loco y tiene la esperanza de que aún tenga el hueso faltante en su poder ¿Cómo que no está Octavio? No, me llamó esta tarde para avisarme que se quedaba cuidando a Agustín ¿Te convencés ahora que no lo tengo escondido al chico? ¿Dónde está? Pero no lo sé ¿Pero qué pasa, Elvira? Está bien que yo haya sido el peor, que nos odiemos ¿Pero por qué se la tienen que agarrar con Lucio? ¡Nadie se la agarró con Lucio, Raúl! ¡Lucio! ¿Qué es esto? Si no recuerdo mal, en esa caja de seguridad hay unos 300 mil dólares No va a ser difícil acceder a ella A propósito Traje un obsequio para darles Hubiese preferido dárselo mañana, pero como no me invitaron Villanueva le pido perdón Discúlpeme La boda es mañana a las 7 y por supuesto que yo lo invito El Luglás nos vamos a encontrar con una pequeña fortuna Buena suerte, socio Yo... Voy a seguir haciendo ese trabajo porque es el único trabajo que tengo y... Y lo necesito y... Me parece que nos vamos a seguir viendo, entonces... Supongo que no queda otra No ¿A qué estás jugando? No, Sara, no piense mal, eh ¿Ah, no? ¿Ustedes qué creen que es mi hijo? ¿Por qué no están tomando? No, no, no... ¿De acuerdo? Hola Tire ¿Qué le pasa a Malena? No, no se está llorando ¿No hay nadie en la casa? No, salieron todos Está bien, está bien Tranquilízate, te pido por favor que me tranquilices Darío, ¿por qué no venís ahora? No, vos podés cuidarla No, por favor, vení, dale Mi amor, calmate Malena se acuerda de tu voz Así que si le cantás se va a calmar Pero no puedo Agárrala y cantale algo, por favor Agárrala, mi amor Mi amor Agárrala y cantante Agárrala y cantante Duerme sin podas De mi corazón Ay, arroba mi niño Arroba mi sol Dime de pedazo De mi corazón Tere, Tere, ¿qué pasa? Darío La tengo La tengo entre mis brazos